Gracias, de esta manera comienza América Noticias a las 10, realmente día de elecciones. Terminó la votación muy baja y los resultados electorales trajeron muchas sorpresas. Vamos ahora con René Pedrosa, está en vivo desde el Departamento de Elecciones de Oral con la información. ¿Qué pasó? René, cuéntanos. Félix, Yelenis, para que tengan una idea, en el condado Miami-Dade hay cerca de 1.300.000 votantes registrados, pero solo un 13% salió a votar de forma ausente o también con esta votación anticipada y en el día de hoy. Rápidamente queremos darles los resultados hasta el momento. Comenzamos con una de las contiendas más seguidas, por supuesto, es la del gobernador. No es ningún secreto que el titular Rick Scott se medirá con el ex gobernador del estado de la Florida, Charlie Criss. Charlie Criss para el partido demócrata, mientras que Rick Scott para el partido republicano. Otra contienda que estábamos siguiendo muy, pero muy de cerca y se trata del distrito 26, uno de los distritos más controversiales para ese escaño en el Congreso de los Estados Unidos. Tampoco ninguna sorpresa. Carlos Curbelo ganó con un 53%. Significa que se medirá con el titular, el demócrata Joe García, en las próximas elecciones del 4 de noviembre. El alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado Cantando Victoria, estaba abogando por las tres enmiendas que estaban en la actual boleta y fueron aprobadas por los votantes de la ciudad de Miami. Significa que comenzará la edificación de una torre lujosa en el Bayside Marketplace. Esa torre costará 400 millones de dólares y la ciudad de Miami recibirá inmediatamente 10 millones de dólares. Y también para el tazador del condado en Miami-Dade. Esto irá a una segunda vuelta entre el ex tazador del condado Miami-Dade, Pedro García, y el ex concejal Eri González. Pedro García obtuvo un 35%, mientras Eri González un 25%. Y la sorpresa de la noche, un fuerte mensaje le han enviado los votantes del Doral a ese gobierno. Prácticamente ha sido reestructurado. Un duro golpe para el alcalde Luigi Boria y una victoria hasta cierto punto para las concejales de esa ciudad. Vamos a tener mucho más esta noche a las 11 en el cierre. Desde el Departamento de Elecciones en el Doral les informó René Pedrosa, Yelenis Félix, adelante en el estudio. ¡Gracias!